muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más de excelencia empresarial y hoy tenemos el gusto de platicar con un experto con una además gran personalidad dentro de su medio y un extraordinario ser humano además de un fotógrafo sin igual con el que tenía más el placer de colaborar en el pasado manu muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros hola hola vaya que presentaciones ni mi mamá me presenta con tantas fanfarrias pero pues muchas gracias por por tenerme aquí yo muy contento de aportar lo poquito mucho que sepa del tema no no claro al contrario es un placer para nosotros que nos acompañes y poder platicar contigo de este tema tan importante como podrán recordar este tema y quisiéramos comenzar esta entrevista con una pregunta de cajón no y quisiéramos comenzarla con esta pregunta que es quién es manu y en qué momento dijiste yo voy a dedicar mi vida al mundo de la fotografía a recorrer el mundo y a contar todas estas historias tan increíbles a través de las redes sociales pues bueno pues yo estudié publicidad en la carrera y luego hice una maestría en marketing internacional entonces yo me perfilaba más bien por por aquel lado no por aquel lado de quizá de la agencia publicitaria o justamente de la creación de contenido pero también del marketing sin embargo fortuitamente por ahí del 2014 empecé a tomar fotos que empecé a combinar la fotografía con otra pasión que ya tenía que eran los viajes yo afortunadamente desde joven tuve la oportunidad de viajar mucho entonces ha sido una pasión que vengo acarreando desde desde siempre y la manera de poder empatar esta esta nueva habilidad que era la fotografía con el amor por los viajes y por la escritura porque también desde hace mucho tiempo me gusta escribir entonces combine todo me empezó allí a ir bien en redes sociales empezó a crecer sobre todo en instagram eso me fue sacando un poco de aquel camino publicitario que yo traía y me empezó a meter más al lado de la creación de contenido pero ya más desde el punto de vista fotográfico y a contar historias sobre todo historias de viaje entonces pues te digo la fotografía llegó de manera fortuita y me empezó a encaminar rumbo a lo que hago actualmente ya lo que ya llevo haciendo pues unos siete años que es la creación de contenido foto y vídeo pero muy especializado en viajes y además bueno que ya te has hecho una celebridad dentro de los creadores de contenido a través de todas estas experiencias que tú has tenido cuál crees que ha sido la que te ha marcado y has dicho definitivamente este es el camino que que si quiero este es el camino correcto y voy voy por aquí pues obviamente ha habido varios viajes y ni siquiera viajes también experiencias aquí en mi propia ciudad que me han hecho ir moldeando mi mente y me han ido motivando a través de los años conozco mucha gente que empezó al mismo tiempo que yo quizá no en el mundo de los viajes pero si en la creación de contenido y ya actualmente ya no lo hacen porque quizá perdieron la pasión el empuje la inspiración todos los que nos diqueamos a esto tenemos siempre un un blues no un momento azul dentro de la creatividad y luego pues no nos llegan las ideas no nos sentimos decaídos pero pues yo afortunadamente a través de los años he tenido justamente esto que dices tú experiencias o viajes que me han seguido empujando y motivando tratar de innovar hacer cosas nuevas pues yo creo que justamente en 2014 que fue el parteaguas cuando empecé con la fotografía hice muchos viajes corrí mi primer medio maratón en nueva york me fui 42 días al sudeste de asia y quizá uno de los viajes que sí me marcó y me hizo crecer más como narrador de viajes fue el primer viaje que hice con alan por el mundo que bueno quizá todos muchos no conocen pero los que no pues para mí es el travel blogger más importante de méxico y de latinoamérica tuve la oportunidad de hacer un viaje con él a jordania y el hecho de convivir con él de ver cómo trabajaba de ver pues sí o sea ver cómo él hacía lo que hacía desató en mí esta chispa de querer seguir haciéndolo y te digo pues cada año me sale en viajes muy especiales que me siguen motivando inspirando y pues aquí andamos claro si no sin sin duda yo creo que obviamente tanto alan por el mundo como tú son figuras extremadamente conocidas dentro del mundo de los de los viajes y ahí hace rato que comentabas sobre todas estas experiencias mencionamos una palabra importante pasión cómo encontrar esa pasión cómo le hiciste tú para encontrar esa pasión que en la que querías encaminar toda tu tu vida y cómo esa pasión te sirve para lidiar con los retos que día a día vas teniendo pues bueno tú la sientes no la pasión es un poco intangible difícil de de describir de poner en palabras pero bueno tú tú lo sientes no cada vez que yo hago un viaje pues pues me siento muy feliz no obviamente también la gente cree que pues nosotros los que nos dedicamos a esto viajamos y tenemos el mejor trabajo del mundo y no pero al final que vamos es trabajo y viajar como creador de contenido no es lo mismo que viajar como un turista nosotros tenemos que crear como un plan de trabajo un itinerario basado en todo lo que queremos visitar como lo queremos documentar normalmente nos llevamos mucho más tiempo en un lugar de un turista convencional porque pues tenemos que grabar fotografiar ver la manera en la que vamos a contar la historia entonces es un trabajo como cualquier otro no entonces justamente esto puede llegar un poco a mermar la parte pasional porque pues no es lo mismo este viaje una semana a disfrutar completamente sin preocuparte estar grabando fotografiando a realmente un viaje completo que sea con fines de documentación entonces poco a poco le vas agarrando el ritmo de cómo puedes hacer convivir ambas cosas y pues al final es lo que yo he podido hacer con el paso del tiempo antes a veces ni disfrutaba a veces en la noche cuando estaba en un destino ya ni siquiera quería salir de noche porque me quería quedar editar y llegó un punto que dije bueno te estás perdiendo también mucho de las experiencias nocturnas de los lugares que visitan y no por estar editando te puedes perder estas cosas entonces justamente a través de los años en la experiencia he visto que hay que hacer compatibles ambas cosas disfrutarlo y al mismo tiempo pues seguir trabajando durante el viaje pero bueno la pasión está ahí yo creo que también se mantiene a través de ir visitando nuevos lugares nuevas experiencias incluyendo nuevos valores por ejemplo en 2019 me metí mucho en viajes con causa viajes este sustentables y viajes regenerativos entonces eso fue algo que me metió me metió muchísima energía para viajar durante seis meses de proyectos dedicados exclusivamente a este tipo de turismo y eso a la parte va pues te va manteniendo este esta pasión y este tú sí claro definitivamente creo que creo que es una parte fundamental que tanto en los negocios como en cualquier actividad que se lleva a cabo es fundamental y un poco ahora hablando respecto al futuro en donde te gustaría estar a ti mano en próximos años que retos te gustaría llevar a cabo que actividades dentro del viaje mundo los viajes de creación de contenido y de fotógrafo dices estos retos yo quiero yo quiero alcanzar en primer lugar a futuro espero seguir vivo eso ante todo pero bueno quiero por ejemplo retomar el rolling el año pasado me operaron la rodilla por una lesión quiero seguir con el tema de viajar para correr o sea ir a correr medios maratones y maratones y justamente lograr contar la experiencia de lo que es viajar para ir a correr no conocer una ciudad a través del ron y que es un proyecto que estoy tratando de desarrollar y que lo veo me veo haciéndolo pues el próximo año tal vez visitar nuevos destinos me faltan muchos destinos que aún deseo mucho visitar hay muchos países que quiero todavía explorar y visitar y otros que quiero revisitar no yo siempre he pensado que visitar una misma ciudad en diferentes etapas de tu vida es lo mismo que ocurre con un libro no no es lo mismo leer un libro a los 15 años y volverlo a leer cuando tienes 30 porque ya todo lo que tienes dentro pues también se proyecta un poco con lo que vas leyendo y yo creo que un viaje es lo mismo no es lo mismo visitar parís a los 18 años que visitarlo a los 35 y eso aplica para todas las ciudades entonces hay muchos destinos que quiero revisitar que probablemente visité cuando todavía no me dedicaba a tomar fotos entonces quiero volver a todos estos lugares y fotografiarlos y poder contar historias pues ya como un hombre de 35 casi 36 años me veo otra vez retomando los viajes generativos viajes sustentables yo creo que es es algo que también nos dejó mucho de aprendizaje la pandemia no vimos como como ciertos lugares que dejaron de recibir visitantes se renovaron no la del poder de la naturaleza los renovó entonces siento que esto es un gran aprendizaje de cómo tenemos que meterle mucho más énfasis a estos viajes donde podemos aportar a los destinos a las comunidades locales y yo pues con mucho gusto me va haciendo esto durante varios años a futuro obviamente ahorita hay mucha competencia no hay hay creadores de contenido increíbles pero bueno yo creo que hay espacio para todos y cada quien tiene su propia visión y tenemos nuestras propias audiencias y comunidades entonces pues yo me veo viajando pues ojalá que sí y sobre todo para los que seguimos tu contenido seguir descubriendo tantos lugares no a través de a través de tus ojos y a través de esas fotos de sus vídeos todas las historias que que vas generando y dentro de todas estas historias que irás generando seguramente con muchísimo éxito a futuro y que has generado sobre todo en el pasado al en algún momento te ha tocado lidiar con un tope a partir de de la discriminación a partir de de alguien que diga no quiero trabajar con alguien como tú o por x o y causa a nivel profesional en realidad creo me siento muy afortunado más o sea en el sentido de que nunca he sentido ningún tipo de discriminación de hecho por ejemplo digo yo soy abiertamente gay en mis redes o sea no es algo que oculte mi sexualidad de hecho en mis redes soy muy abierto y mis redes son como un diario no donde la gente puede saber todo lo que hago cuando adopte a mis gatitos cuando me voy de viaje a trabajar o cuando me voy de viaje de vacaciones que recientemente lo hice a canadá con mi novio muchos ubican que tengo un novio desde hace poco más de tres años entonces yo por ejemplo no ocupado mucho por ejemplo desde el punto de vista de marketing el turismo lgbt más podría ocuparlo un poco más ocupar un poco más a mi novio de la de herramienta y de leva pero podría hacer un poco más de viajes encaminados a turismo lgbt más no lo hago no porque no quieras simplemente porque mi novio por porque estudia y trabaja no puede viajar tanto conmigo pero pero bueno inclusive cuando he hecho viajes con mi novio y han sido viajes pues muy enfocados a turismo lgbt los poquitos que hemos hecho la hemos pasado increíble la gente que ha estado en contacto con nosotros se ha portado de maravilla ni siquiera ha sido un tema no ni siquiera ha sido ni siquiera la hecha en evidente ya vienes con tu novio son gays entonces vamos a hacer cosas muy específicas no sé simplemente es que padre que vienes con tu novio hagan actividades esto lo que puede pasar siempre ha sido de una forma muy natural y sobre todo dentro de una atmósfera súper amigable y respetuosa y espero así sigue casi siga que cada vez este tipo de incidentes y situaciones se vayan unificando que nadie tenga que ocultar su orientación y menos aún sufrir consecuencias de algún tipo por por ello mismo y aprovechando tanto tu expertise en el en el tema de viajes y obviamente de foto como en en esta parte de las vivencias que se llegan a tener como parte de la comunidad lgbt más qué recomendación tú por ejemplo le podrías dar algunos de nuestros seguidores de nuestra audiencia son empresarios dentro del sector turístico entonces qué recomendaciones podrías darle tú a ellos para que no se detengan ante esto y más bien aprovechen estas oportunidades y estos derechos que todos debemos de tener para para seguir creciendo y fomentando el turismo sí bueno en primer lugar me gustaría hacer énfasis ya sabes con todo lo del mes del orgullo que es el mes de junio en méxico pero en la mayor parte del mundo pues ya sabes que a todas las marcas se desbordaron en el marketing lgbt más nos pusieron sus loguitos de arco iris siento que de manera muy básica y las capas más superficiales está bien pero habría que ver quiénes realmente si están implementando estrategias honestas y sobre todo que lo hagan todo el año no no porque sea el mes del prime entonces querer monetizar y capitalizar sobre esto un mes no yo creo que ser inclusivos es algo de siempre de todo el año de toda la vida y que debe de estar en el adn de todas las empresas y de todas las marcas no sólo que salga en junio ya después de junio by no debe ser la inclusión ya debe ser algo que esté en el adn de las marcas y de las empresas a nivel turístico yo sé que no es fácil o sea digo yo te digo me siento muy afortunado de nunca haber recibido discriminación de haber siempre estado rodeado por gente de la comunidad este tener amigos con diferentes orientaciones de mucha diversidad etcétera entonces obviamente sé que hay mucha gente que inclusive es de otra generación no gente adulta mayor que probablemente nunca tuvo este tipo de experiencias y calmer a la hora de tener un acercamiento con esta con esta comunidad especialmente el turismo no saben cómo lidiar con ello a nivel lingüístico a nivel de hacerlo sentir cómodos no en el destino yo le diría a todas estas marcas de turismo hoteles oficinas de turismo restaurantes a todo el sector que si quieren realmente tener una apertura permanente y ser inclusivos todo el tiempo pues ya hay muchas formas de aprenderlo por ejemplo yo tengo un amigo que se llama orión orión palmíes que tiene una empresa que se llama queer destinations y justamente se dedica a dar consultorías a todo el sector turístico de cómo abrirse a todo este mercado lgbt más no entonces son son cursos te digo desde 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 cómo dirigirse a las personas a nivel lingüístico pero también de hospitalidad yo sé que hay muchas otras consultorías que pueden ayudarle a todo el sector a abrirse no a nivel de marketing de hospitalidad de sus estrategias y aunque ustedes no estén enfocados completamente en ese mercado o sea yo creo que todo el sector turístico debe ser inclusivo pero obviamente hay unos que tendrán el nicho de la comunidad lgbt más ellos aún más deberían de buscar esta ayuda profesional para especializarse coincidimos totalmente contigo siempre la consultoría de un experto ayuda ayuda muchísimo y sobre todo en casos tan particulares tan necesarios como es el apoyo a tratar de erradicar la discriminación y fomentar la igualdad ya finalmente manu sabemos que tienes un hecho de cosas para hacer y seguramente millones de vídeos por editar y muchas cosas que hacer queremos aprovechar para una última pregunta la recomendación le darías a todos aquellos que todavía están inseguros en si aventarse o no a crear contenido o seguir sus sueños en la parte de creación de contenido yo creo que afortunadamente la tecnología ha democratizado la creación de contenido o sea hace unos años pues yo sí me tuve que comprar una cámara profesional no y antes yo creo que la fotografía era de élite no le pertenecía a aquellos que habían tomado cursos o aquellos que tenían el dinero para comprarse un tremendo camarón y afortunadamente ahora con los smartphones de alta gama pero inclusive gama media que ya tienen unas cámaras impresionantes me da gusto que ahora las personas comunes no puedan crear contenido en su cotidianidad o al momento de viajar entonces eso es importante no se desalienten porque digan no es que yo no tengo una cámara no importa empiecen a practicar con sus celulares yo así empecé en el 2014 con con mi iphone no sé era 5 o 6 no sé que era éste así empecé a tomar fotos y justamente practicando con mi iphone aprendí cosas como composición como el uso de la luz rodeándome de gente que también se dedicaba a la fotografía entonces no le tengan miedo a dar el paso obviamente todos de inicio somos malos fotógrafos pero en nosotros va a recaer el ir aprendiendo y él mejorando obviamente este bueno el segundo paso es si realmente les interesa dedicarse profesionalmente a la creación de contenido sean formales sean disciplinados esto de la creación de contenidos como cualquier otro trabajo entonces ustedes son prácticos proactivos si ustedes son es buscan inspiración educación continua ahorita ya tenemos muchos recursos afortunadamente online que son gratuitos ahora ya no es como de no tengo dinero para ir a la uni o para pagarme una maestría un diplomado ahora tenemos tantos recursos en línea para ir llenando los de nuevas habilidades entonces aprovechen todo lo que está ahí y sean profesionales yo creo que es el gran secreto de los que hemos podido hacer una carrera de la creación de contenido ahí está un ala por el mundo yo y otras personas que conozco somos personas que hemos logrado profesionalizarlo en el sentido de somos formales somos disciplinados somos responsables con la gente que nos sigue y con las marcas con las que trabajamos entonces yo creo que eso es indispensable ya lo demás el talento lo bueno que sea en su trabajo obviamente es importantísimo pero si no tienen lo primero no van a poder hacerse campo en este mercado tan competitivo finalmente si ustedes no quieren dedicarse a la creación de contenido para cualquier otra cosa esto mismo aplica para cualquier otra carrera entonces manténgase también al tanto con las tendencias manu muchísimas gracias por todos tus consejos tus recomendaciones de tu expertise te agradecemos mucho por haber participado con nosotros en esta entrevista para excelencia empresarial